Bien chicos, estas son mis predicciones para las semifinales de la Champions League. Empezamos con el primer brudo, Real Madrid contra Manchester City chicos. En este partido el Madrid juega en casa, no tiene habilitado, viene con un poco de dudas después de perder muchos partidos en liga. El City está que arde, está viniendo muy bien y la verdad pienso que va a ganar el Manchester City 0-2, lo digo sinceramente. Según las semifinales chicos, Milan contra Inter de Milan. A ver, van a jugar en el campo de Milan, aunque es el mismo estadio con diferentes apreciaciones, va a afectar eso muchísimo. La verdad iba a decir un empate, pero me la voy a jugar un poco, voy a decir que gana el Milan 2-1. Lo veo un poquito más favorito la verdad en global al Inter, pero voy a dar que este partido de ida lo gana el Milan 2-1. Estas son mis predicciones de las semifinales de la Champions League chicos. Si les ha gustado muchos likes, suscríbanse al canal y les traigo el de la vuelta.